La noticia en este momento, doctor Fernando, aquí en Europa, la renuncia definitiva del primer ministro de Italia, Mario Draghi. Recordemos que la semana pasada Draghi había anunciado que dejaría el cargo después de que uno de sus partidos aliados, Movimiento Cinco Estrellas, abandonara la coalición de gobierno. Sin embargo, el presidente italiano, Sergio Mattarella, no aceptó en ese momento la renuncia y pidió a Draghi que entonces compareciera ante el Parlamento para saber si había perdido o no la mayoría para gobernar. Doctor Fernando, así lo hizo Mario Draghi ayer, pero no le fue tan bien en esa moción de confianza que se votó en el Parlamento italiano y ya les cuento por qué. Los tres socios de esa coalición de unidad nacional, que él mismo, como él mismo la llamaba, Forza Italia, que es de Silvio Berlusconi, La Liga, que es de Mateo Salvini y el Movimiento Cinco Estrellas de Giuseppe Conte, le retiraron definitivamente el apoyo a Mario Draghi. Es decir, que el gobierno ha perdido la mayoría que ostentaba en el legislativo. Mario Draghi ganó esa moción de confianza con 95 votos a favor y 38 en contra, pero solo votaron 130. 93 del total de los 320 senadores de la Cámara Alta del Parlamento italiano. Faltó por votar más de la mitad de los senadores que se salieron del recinto en el momento de la votación. Y a diferencia de Boris Johnson, en ese momento en Inglaterra, Draghi sí tomó esta votación a pesar de ganar como una falta de apoyo y decidió renunciar definitivamente. Y eso, doctor Hernando de Mar, que en los últimos días sindicatos y numerosas asociaciones de toda índole en Italia, incluso la misma Iglesia Católica, había manifestado su apoyo a que Draghi continuara en el cargo, pues debido a una crisis económica, energética y social que se registra en estos momentos en Italia. Todo apunta a que habrá elecciones generales anticipadas que podrían llevarse a cabo a finales de septiembre o a principios de octubre, es decir, en el otoño. Y se espera que este fin de semana se anuncie la disolución de las cámaras. Allá el Parlamento también es bicameral como en Colombia. Y una vez eso ocurra, lo que viene es convocar elecciones. Normalmente las elecciones en Italia, doctor Fernando, se realizan en primavera, no en otoño. Y también les tengo noticias sobre Ucrania, doctor Fernando, porque ayer el secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, anunció que su país proporcionará a Ucrania otros cuatro sistemas de misiles de precisión para seguirle ayudando a combatir la invasión de Rusia. El ministro de Defensa ucraniano, Oleksiy Resignov, había pedido a principios de la semana a Washington más sistemas de cohetes de artillería de alta movilidad, los que llaman misiles HIMARS, alegando que gracias a ellos Kiev había podido destruir al menos unos 30 centros de comandos rusos y depósitos de armas. Con estos nuevos cuatro sistemas de cohetes avanzados HIMARS ya serían 16, doctor Fernando, los que Estados Unidos ha entregado. Y recordemos que cada uno de estos sistemas tiene una capacidad para lanzar seis misiles. Sin embargo, les cuento que el mismo ministro de Defensa de Ucrania ha confirmado que se necesitan por lo menos 100 de estos sistemas para defender el territorio ucraniano y así lanzar una contraofensiva que sea efectiva contra las tropas rusas. ¡Ay, María! Sigue la guerra, sigue el desastre, sigue la tragedia de Ucrania. Bueno, ya veremos qué pasa y se los contaremos a ustedes.